Con carros alegóricos, música y demás actividades culturales, elegido de Guadalupe Victoria, la entrada del municipio de Villaflores festejó el 89 aniversario de su fundación. Esta festividad se hace por la Fundación de la Colonia del 17 de noviembre. En este año estamos celebrando el 89 aniversario de Fundación de la Colonia, recordando y dándole gracias a aquellas personas que en aquel momento trabajaron, decidieron luchar para que nosotros tuviéramos un pedacito de tierra en donde ahorita estamos ubicados. Los fundadores de esta colonia son bisabuelos ya de las horas actuales, reina, abanderada, flor de elegido. En los carros alegóricos, desfiló la reina, la abanderada y la flor de elegido, acompañadas de niñas y niños que repartían dulces a las personas que esperaban este recorrido que se realiza año con año. Ellas nos representan durante todo el año, ya viene el siguiente año, hacen la entrega-recepción ya que entre el siguiente cortejo real, como nosotros la llamamos. El día de hoy, pues ya nada más es la toma de posesión, su recorrido, con los carros alegóricos en las principales calles de la colonia. El ejido de Guadalupe Victoria, anteriormente llamado Lázaro Cárdenas, es uno de los cuatro pueblos más importantes en cuanto a población del municipio de Villaflores, cabecera municipal de la región de La Frailesca. Al principio cuando se fundó era Puerta Celes, que significa Puerta del Celo. Ahorita se llama Guadalupe Victoria. Esto es municipio de Villaflores, Chiapas. Y pues somos la entrada de Villaflores, como decimos. Lo que se hizo este año es rescatar la tradición de la colonia que se había perdido. Esta comunidad de aproximadamente 3.500 habitantes, próximamente estará de fiesta con la celebración de la Virgen de Guadalupe, ya que de aquí parte la magna peregrinación a Tuxtla Gutiérrez. Lo invitamos para que vean, visiten cada año nuestra colonia, de nuestra feria del 7 al 21. Y pues en la siguiente actividad que tenemos, pues las peregrinaciones también, este es el centro de ellos que vienen aquí, que es el que vienen a peregrinar de Villaflores a Tuxtla. Es el centro acá donde quedan todos ellos. Por eso también se le da realce a la festividad de la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona también en nuestra capilla. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.